¿Qué es la matriz de competencias? Matriz de servicios públicos por competencias es un instrumento metodológico que permite garantizar la cobertura de los servicios públicos en todo el territorio nacional y asegurar los derechos de la ciudadanía. Los servicios públicos, a diferencia de los servicios institucionales, son aquellos bienes tangibles o intangibles definidos y prestados por el Estado a la ciudadanía. Con el fin de viabilizar el cumplimiento de los derechos constitucionales y apuntando a la construcción del régimen del buen vivir. Los servicios institucionales son una serie de actividades que realiza una institución en cumplimiento de sus competencias para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios externos. La identificación de los servicios públicos por competencias y la definición de su diseño se desprende de los agregadores de valor de una entidad y deben articularse con su institucionalidad desconcentrada. Los servicios públicos por competencias consideran al igual que la matriz de competencias el modelo de gestión, un enfoque territorial y sectorial evitando la duplicidad y fomentando la intersectorialidad. La matriz de competencias es un instrumento metodológico cuya finalidad consiste en delimitar las competencias y atribuciones de las instituciones y clarificar el rol de la entidad. Con un enfoque territorial y sectorial, la matriz de competencias reflejará únicamente aquellas atribuciones agregadoras de valor de la entidad, es decir, en ellas no se contemplan las atribuciones de asesoría y de apoyo. Deberá ser elaborada por la institución interesada con el asesoramiento técnico de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en su calidad de entidad rectora en materia de transformación institucional. Elementos de la matriz de competencias Los elementos deberán constar en la matriz de competencias y serán los que se definen a continuación. A. Competencia Son las grandes áreas temáticas en las que la entidad tiene capacidad de acción de acuerdo con el ordenamiento jurídico. B. Fundamento normativo Es el sustento normativo para que una institución pueda gestionar sus competencias y atribuciones. Deberá incluir las disposiciones contenidas en la Constitución, las leyes, los decretos ejecutivos y demás normativas que faculte a la institución a ejercer una determinada atribución. La normativa legal debe ser explícita, identificando de manera clara el instrumento normativo, el artículo literal o numeral respectivo y los datos de publicación en el registro oficial. C. Facultad Es el instrumento que tiene una determinada entidad para el ejercicio de una competencia de tal forma que exista una correspondencia entre competencia, facultad y o atribución. D. Atribución es la actividad desarrollada por la institución para el cumplimiento de sus competencias. E. Producto o servicio es el resultado concreto, derivado de la actividad institucional. F. Entidades relacionadas Son los actores públicos y privados que intervienen en la elaboración del producto y prestación del servicio. G. Niveles de desconcentración y descentralización Son los niveles territoriales en los que deben presentarse los productos y o servicios identificados por la entidad, considerando la tipología de desconcentración a la que pertenece la entidad. G. En el caso de que se trate de productos o servicios que serán prestados por el gobierno central, se consideran como niveles territoriales a las zonas, los distritos y los circuitos. G. Para que aquellos productos y o servicios que deberían en el futuro ser prestados por los gobiernos autónomos descentralizados, en función de lo dispuesto por la Constitución, la ley y en aplicación del proceso de descentralización contemplado en el Plan Nacional de Descentralización, se consideran los niveles territoriales de las provincias, cantones, parroquias, rurales. G. Las debilidades existen, pues sí, pero para convertirlas en fortalezas que alcancen oportunidades, mismas que desarrollen las competencias de la institución y de su talento humano. G. Sin duda, la armonía de la gestión permitirá mayor desarrollo, más allá de lo previsto en los indicadores, reinventando el servicio al ciudadano. G. Las unidades desconcentradas a nivel nacional también se sincronizan con los logros de la institución, a un costo óptimo de operación, gracias a la actitud en el servicio de cada persona que aporta su esfuerzo, pues ahora usted es la persona que potencializa la estrategia de la institución. V. worlds. V.